Gente, este video que van a ver a continuación fue subido hace meses atrás, pero en vista de que ahora tengo gente nueva que me está apoyando bastante, quisiera que lo vuelvan a ver. Bueno, las personas nuevas que no lo han visto quisiera que lo vean. Quiero decirles que la primera parte está subida y fue muy apoyada, así que si quieren ver la primera parte se las dejo en la descripción. Esta es la segunda parte del video y recuerden que si este video es bastante apoyado puedo sacar la tercera parte también, así que si les gustan los insultos y si les gustan las grosorías de las niñas pequeñas, pues aquí está el video exacto para ustedes. No sé qué estás esperando, suscríbete puta, cara de caca. Miren quién es él, el rey de aquí, yo tengo 6 kills y 6 manos, ¿por qué son mancos? Son mancos todos. La tuya es 4. Hola, qué tal amigos, cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, este video se trata de la niña tóxica número 2. Ya saben, András se hace pasar como una niña malcriada, una niña tóxica, empieza a insultar a todo el mundo y la reacción de la gente es lo que hace que el video sea especial. Insultan, se enojan y la verdad es que entran en un poco de caos ahí, ¿no? Y bueno, antes de comenzar con el video también quería decirles de la intro de compares que estoy sorteando porque ya llegamos a los mil suscriptores y se los agradezco bastante. Les voy a poner una temática para que puedan participar y va a ser simple. En los comentarios de este video me gustaría que escriban cualquier comentario que se les venga a la cabeza. El comentario que tenga muchos más likes será el comentario ganador. ¿Y a qué me refiero con ganador? A que se ganó la intro, o sea, el comentario que tenga más likes se va a ganar la intro. Eso significa que ustedes como suscriptores van a escoger quién va a ganar. Ustedes van a darle like a la persona que quieran que gane, al comentario que quieran que gane, así que los dejo a su elección. Yo también voy a estar dando likes de mi cuenta, pero ya saben, el comentario con más likes gana. Gana porque gana. Así que ya saben muchachos, no olviden suscribirse, darle like. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejarlo en los comentarios también. Así que no se diga más y comencemos con el video. ¡Gracias! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¿Van a hablar o no? ¡Jotos! ¡Halen putos! ¡Valen megatos! ¡Pelado! ¡Peladitos! ¡Culos! 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 ¡Mata puto! a mi no me dices que hacer bueno, tu no eres mi mamá pero mi mamá me puede decir que hacer, tu no puedes espérate espérate por ser tu madre tu eres estúpido sabes jugar me siento estúpido yo maté a uno y tu no hasta donde mataste a uno, era puto te los son puto 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 te los son puto a tí a tí tí tíocanuto, pincho cara de mi verde métetelos por el culo pagábame tu por el culo métete un bate por el culo maricón Eres una niña, eres una niña, puto, ame, eres una puta porque eres una niña, mata pues, mata a pesar de eso, vale, pega a todos, todo, vale, pega a todos, cállate, cállate tú. El que mata más, gana, cállate, y todos, y tú no, no me molestes, no me molestes, soy Sakura, y usted no, cállate el puto cico niño, cállate tú el culo. Me oíste, niña, 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 son unas niña, valen, son unas niñas ratas. Feos, con cara de culo, con cara de culo, ay, se te ve el culo, niña. De su puta madre, se te ve el culo, ahora te voy a tomar foto, niña fea. No puede, no puede, niña maricona, que le pica el culo. Te pica el culo, te pica el culo, te pica el culo, a pesar de verga. No sabe jugar, ninguno sabe jugar, nadie mata. Yo quería ganar, yo quería ganar la partida, pero vale, en verga. Mata, niña, mata. Ay, se me ha regalado, ay, se me ha regalado. No, 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 no. Puta, 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 puta. Puta, con machuca, con machuca, con machuca, con machuca, con machuca. Cállate tú, te voy a chingar tu madre, cara de verga. Puto y joto. Madigona, eres una puta, y, y, y eres fea. A mí no me jodan, cabezas de la puta. Me voy a ir, porque no las quiero. ¡Cállate esa música, puto! ¡Cállate esa música! ¡Sí, cállate esa música, puto! ¡No! ¡Créeme! ¡Sí, cállate! ¡Cállate! 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 ¡Putos! 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 ¡Ya, ya! ¡Deja la zona de mí! ¡No me molesten! ¡Se me molestan! ¡Eso es que no lo maten! ¡Vaya, mataron a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Manca! ¡Manca! ¡O sea que no es que ya lo mataron! ¡A mí no me han matado! ¡A mí no me han matado! ¡No me han matado! ¡Madre! 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 ¡Ya eres culpable! ¡Yo estoy llorando! ¡Yo estoy llorando! ¡Puye la bomba! ¡Pendeja! ¡Aprendan a matar como yo! ¡Pues vería! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Aprendan a matar como yo! ¡Eso es difícil! ¡No! ¡Deja! ¡No! ¡No! No importa, tú no eres mi mamá. Le voy a dar un puñetazo. Coja la bomba pues, cabezales. A la vez, ¿concuerdas? Mira, mando yo a la cara por detrás. Yo te pregunto cómo eres que esos hijos de puta no te mueren si hace rato lo que estás dando. No, hijo de puta. Bueno... Vamos a ver si podemos ganar contigo, niñita. Niñita mancas. Niñita mancas. ¿Puedo estar conmigo en el semáciles? No me importa. Y ese pendejo que está parado ahí, no sé nada. Hay que saber con los chamaquillos hueles de vida, ¿verdad? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Estás sorda. Perdido. Y bajar el bolón a esa música. Me da la gana. Sí. ¡Sí! Agua, coja! ¡No, que no! ¡No me llame! ¡No, no me llame! ¡No, me llame! ¿Agrito, porque me da harta discutir con un niño más? Pues ella es una loca. Que me toca verse vivo. Que calle en esa música, puto. Puto es... ¡Ah, no mames, wey! ¡Ven, aquí va uno! ¡Oh! ¡Ma! ¡Estamos viendo! ¡No, bajo! ¡No, bajo! ¡No, bajo! ¡No, bajo! ¡No, por allá! ¡Mai! ¡Más! ¡Tres! 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 ¡Hasta luego! ¡Tres! 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 ¡Para Giovanni, apenas estamos llegando a uno! ¡No sé qué puto le puso en este modo! ¡Más fuera! ¡Habla clarito, pendeja! ¡Que juegan de... ¡Que juegan de Psycho! ¡Coyen esa música! ¡Que juegan de chaters! ¡Coyen! ¡Que juegan de Chati! ¡Muy ¡Que jueguen esa música! Aaaaaaaaaaaa ¡Tamooo! ¡Puatro! Aaaaaaa Vamos a buscar más culo ¡Tamame! AAAA Queremos que uno que para nosotros ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Está preparada! ¡Ah! ¡Tamame vida! Bueno me entiendo lo que más he perdido Y lo que llegas a DMG ¡Está basado! ¡Más política hoy en día! Proteín y el tema No te regasta ¡Mmm! ¿Qué me dijiste pendejo? Tiro más clarito que que no te tengo miedo no te tengo miedo cara de culo miren quien es el el rey de aqui yo tengo 6 kills y 3 unos que son mancos son mancos todos son mancos son mancos la tuya es 4 ella es un chamba conmigo chabela guay guay ya 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 conmigo ui negro ui negro la 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 la